Yo era muy feliz contigo, tenía la alegría de tu querer Pero te fuiste, te grita ingrata, y te dejaste por otro querer Tan solo de pensar que me olvidaste, se me acaba la vida por tu amor Culpable eres tú, negrita ingrata, de que se muera por ti mi corazón Culpable eres tú, negrita ingrata, de que se muera por ti mi corazón Y yo pensé que no ibas a olvidarte, cuando tuve tu amor cerca de mi Nadie sabe lo que tiene hasta que pierde, yo perdí todo perdiéndote a ti No te alejes, no me dejes, si quieres mi vida te la doy No te alejes, no me dejes, que no puedo vivir sin tu amor Yo era muy feliz contigo, tenía la alegría de tu querer Pero te fuiste, negrita ingrata, y te dejaste por otro querer Tan solo de pensar que me olvidaste, se me acaba la vida por tu amor Culpable eres tú, negrita ingrata, de que se muera por ti mi corazón Culpable eres tú, negrita ingrata, de que se muera por ti mi corazón Y yo pensé que no ibas a olvidarte, cuando tuve tu amor cerca de mi Nadie sabe lo que tiene hasta que pierde, yo perdí todo perdiéndote a ti No te alejes, no me dejes, si quieres mi vida te la doy No me dejes, no te alejes, que no puedo vivir sin tu amor Y así son las mujeres, que lo dice Rubén Darío No te alejes, no me dejes, si quieres mi vida te la doy No me dejes, no te alejes, que no puedo vivir sin tu amor No me dejes, no te alejes